Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de autos en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Ford se asocia con Walmart para hacer repartos en autos autónomos en Miami. No sabemos si el coche dirá, bienvenido a Walmart, cuando llegue a tu casa con tus compras. Ford dijo el miércoles que está trabajando con Walmart y con la aplicación de repartos postmates para configurar las entregas de comestibles a través de sus autos autónomos en el condado de Miami-Dade, Florida. Ford ha estado probando su programa de autoconducción en el área de Miami desde febrero de 2018, un área donde el servicio de entrega de comestibles de Walmart, que utiliza compradores personales para seleccionar y entregar compras, ha sido extremadamente popular. Ford y Walmart utilizarán los sistemas de postmates que ya están implementados para facilitar el pedido y el enrutamiento para los clientes. Ambas compañías ya trabajan con postmates de forma independiente, por lo que es una colaboración natural. Ford no ofrece un cronograma definido sobre cuándo estará disponible el programa piloto para que lo usen los clientes. Más allá de eso, dijo que trabajará en estrecha colaboración con Walmart para entender mejor sus operaciones, identificar qué bienes podemos transportar, y señalar cualquier problema que deba abordarse para entregar con éxito los pedidos a través de vehículos autónomos. El acceso al área de la cajuela se otorga a través de un teclado de pantalla táctil, aunque no está claro si el automóvil se subdivide para crear varias áreas para múltiples entregas. Ford tenemos curiosidad de cómo Ford planea crear eficiencias en este sistema de entrega. Cada autoconductor tomará solo una entrega a la vez, o tomará varios pedidos en un solo viaje y calculará una ruta eficiente para sí mismo. Si se requieren de varios pedidos, ¿cómo dividirá el espacio dentro del vehículo para que cada cliente solo tenga acceso a su pedido y no a otros? Es una buena idea y esperamos ver cómo se implementa y posiblemente se extienda más allá de Miami. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video.